Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del horror y las leyendas, de la literatura y la música, del misterio y el cine. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a La Cripta. La Cripta La Cripta Creemos que cuando la vida humana termina, el alma retorna en las plantas, en el aire, el fuego, el agua o los animales. La Cripta La Cripta Nos han presentado el primer volumen de una colección de la cual irán apareciendo más entregas acerca de costumbres y ritos enigmáticos que forman parte del acervo mágico de La Tirruca. Se trata de parte del fantástico trabajo de campo que llevan realizando desde hace años. Y tal como vino, se fue, es el título de este primer libro que os recomendamos encarecidamente a vosotros, amantes de lo oculto y lo ancestral. Seres extraordinarios, espíritus, rituales, misterios, la luz y la oscuridad son protagonistas a continuación. Y damos buena fe de ello, pues algún ente travieso ha querido que se produjeran ciertos fallos técnicos durante la grabación. Por eso, no está completa. ¿Dónde habrán ido a parar los minutos que nos faltan? Habrá que investigarlo. No obstante, lo principal, lo esencial, lo importante de la charla, sí que quedó registrado. Y aquí lo tenéis. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cripta de Proyecto Terror. La Cripta de Proyecto Terror Vamos a hablar de cómo las amables sombras habitan entre la tradición y los credos de la gente. Y más concretamente, en la sesión de esta noche, nos vamos a adentrar en las creencias mágicas de nuestra tierra, donde estamos los habitantes de la cripta, que es Cantabria. Y para ello, pues qué mejor que contar con mis dos queridísimos amigos de la Asociación Etnocant, como son Alberto Martínez Vivide y Antonio Gutiérrez Rivas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Gracias, Pate. Estamos bien los dos. Encantado estar aquí contigo. Genial. Bueno, pues decía yo que íbamos a hablar de creencias mágicas y ello es debido, bueno, siempre es buen momento para hablar de las creencias mágicas de cualquier pueblo, de cualquier lugar. Pero decíamos que vamos a echarle un vistazo a las creencias mágicas de la tirruca, porque desde Etnocant, pues han publicado ya hace unos meses, vamos con un poquito de retraso, pero bueno, yo creo que esta época del otoño es muy buena para hablar de estos menesteres. Publicasteis este volumen y tal como vino, se fue un compendio de creencias mágicas en la tradición oral de Cantabria y bueno, es el tomo uno, así que entiendo que la intención es de que vengan algunos más. Pero antes de adentrarnos un poquitín en esos próximos volúmenes que vendrán, chicos, habladnos un poco acerca de cómo ha sido el trabajo de campo, que me consta, cuánto tiempo se ha llevado la elaboración de este volumen. Toño, baby. Pues no sé, vamos a ver, el trabajo de campo son años, son años, yendo por los pueblos, al principio iba yo, luego ya se apuntó otoño, y ya siempre vamos juntos a todos los lados, ¿no? Y por todas las aldeas que podemos, todos los sitios donde conocemos gente, donde tenemos un Cicerone que nos puede hacer la labor más fácil, vamos para allá, tenemos una encuesta estándar con una serie de preguntas que hacemos las mismas a todo el mundo, y luego dependiendo de la zona, pues hay variaciones locales que incluimos, ¿no? Y eso han sido, ya te digo, varios años, no sé cuántos, pero varios años, y luego la gestación del libro, que te diga Toño, ya es otra historia también, claro. Pues sí, pues como dice mi colega, y sin embargo amigo, baby, pues ya han sido varios años, y teníamos la intención de, en algún momento determinado, pues recopilar al menos una parte del trabajo, que es la intención, ¿no?, darlo a conocer, ese trabajo que por otra parte lo dábamos también a conocer a través de nuestro programa de Radio Cantabria Oculta, la sección Cantabria Pagana, pero queríamos que quedara en papel para añadir material gráfico, por ejemplo, que es importante también, fotografías, recreaciones, dibujos, ilustraciones que ha hecho Baby, que también es ilustrador, para dar más contenido y más profundidad a todos los temas. Yo creo que es una buena, y más para añadir también, pues referencias bibliográficas a otros asuntos que tienen relación con los temas que tratamos. Entonces era importante trasladar el papel, lo que pasa es que no encontramos el momento para hacerlo, que es lo que suele pasar, y por lo menos a los dos nos pasa que nos cuesta bastante escribir, no somos especialmente abezados en el arte de la escritura, de manera que, bueno, sucedió lo que todos conocemos como el famoso encierro de la pandemia, que nos impidió salir a seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que era recorrer Cantabria. Y dijimos que, bueno, qué mejor momento para ocupar el tiempo que ponernos a enfrentarnos a la hoja en blanco y ponernos a escribir. Y, bueno, el resultado ha sido este libro que, como hubiera dicho Patri, pues esperamos que sea el primero, porque nos han quedado, hemos metido únicamente una parte de las investigaciones que hemos hecho, ha quedado una gran parte fuera, por el que si no hubiera sido un volumen inmanejable, o sea, totalmente inmanejable. Claro, digamos que el trabajo vuestro en Etnocant, desde que se formó la asociación, precisamente es ese, ¿no? Es salir, el trabajo de campo, el tomar testimonios, el hablar con personas, normalmente ya personas muy mayores, que son los que atesoran esos conocimientos y esas tradiciones, tomar buena nota de ello, sobre todo dentro de Cantabria, pero bueno, también con la otra publicación que realizáis con Aguanaj, también dais eco a otras creencias de otros lugares que son igualmente interesantes. Pero entiendo que, claro, a la hora de poneros, como bien habéis explicado, decir, bueno, vamos a ver, todo esto hay que acaldarlo, hay que organizarlo para que a la gente se le haga lo más atractivo posible. Y entiendo también que esto sea una especie como de legado, una especie de, sí, sí, de un legado para las próximas generaciones. Porque, claro, esas personas que os dan testimonio son ya personas que incluso algunos ya han fallecido y es interesante que los más jóvenes se acerquen también a este tipo de asuntos, que ya se ven como un poquito a veces lejanos, un poquito apartados, pues se acerquen con interés. Y yo creo que este trabajo pues está muy ameno, precisamente por cómo lo contáis, por cómo lo narráis y también con todos esos ejemplos gráficos que hablabais antes, esas fotografías, esas ilustraciones. Y me parece muy interesante la propuesta. Yo no sé si queréis hacer una reflexión acerca de esto. Yo creo que estamos en el siglo XXI y la mayoría de los antropólogos o etnógrafos piensan que hay una serie de cosas que ya han desaparecido y que ya no se puede llegar a ellas. Ya lo pensaba Julio Caro Baroja, fíjate, en su momento estaba equivocado, como ha habido después nuevas generaciones de investigadores de etnógrafos que han investigado no solamente las creencias mágicas, otros aspectos también de la etnografía, que han demostrado que todavía está vivo, no tanto ya como en el siglo pasado o el anterior, pero todavía está vivo, todavía se pueden sacar historias, todavía recabamos por los pueblos cosas muy interesantes en cuestión de costumbres, de tradiciones y de creencias mágicas, que es lo que nos ocupa el libro. Y nos estamos llevando la grata sorpresa, y esa es la reflexión que hago yo, más que nada para animar a otras personas que hagan el mismo trabajo que nosotros, porque somos muy pocos haciéndolo, que hemos descubierto cosas que pensábamos que no existían en Cantabria, y resulta que existen, simplemente que nadie, ningún investigador del pasado había preguntado por ellas o había tenido la suerte de dar con ellas, y nosotros las hemos encontrado, cosas de mitología, de tradiciones y de costumbres, que pensábamos que eran de otras latitudes, y las tenemos también aquí en Cantabria, y algunas vivas, entonces dices, o relativamente han desaparecido hace muy poquito, entonces yo reflexionaría, invitaría a toda la gente que tenga estas inquietudes a que se lancen por los pueblos, sean de donde sean, y que hablen con la gente, pero no solo con los mayores, también con los pequeños, porque los pequeños a veces te dan sorpresas. Sí, yo también quería hacer otra reflexión, que tú has dicho muy bien que es un legado, pues ojalá llegue a alcanzar ese carácter de legado algún día. Es cierto que, como has dicho tú, muchas de las cosas que nos cuentan, nos cuenta gente que en el momento de sacar el libro, pues por la edad habían fallecido ya. Y hay cosas que posiblemente, que hemos recogido, que quizá dentro de cinco, seis o diez años ya no se hubieran podido recoger, porque son cosas que conoce muy poca gente, y esa gente, pues por edad, habrá desaparecido. De manera que sí que es importante. Y ya no solo por el legado de saber qué tipo de creencias y costumbres había en Cantabria, sino también porque a través de nuestras investigaciones, de otras personas anteriores, como Jesús García Preciado, se está desarrollando, sobre todo por historiadores, toda una rama que es la etnoarqueología. Es decir, partiendo de creencias y testimonios de creencias actuales o recientes, rastrear en el pasado su origen. Su origen que puede llegar desde la época celta hasta incluso más atrás. Entonces, nuestra amiga María Borruchaga, por ejemplo, es muy significativa en esto. Ha rezado en diversos trabajos, partiendo de trabajos de García Preciado y de trabajos nuestros, rastreando y buscando, digamos, el origen último, el origen más primitivo de estas creencias, con unos resultados maravillosos. Y por eso, aunque estas creencias muchas hayan desaparecido, hasta al borde de la desaparición, siguen siendo importantes para llegar a conocer el origen del pueblo de Cantabria como pueblo. Al final, es importante saber de dónde venimos, quiénes somos y dónde parten nuestras creencias. Bueno, pues este volumen, una vez ya que organizasteis el contenido que tiene, seguro, seguro que muchas cosas, bueno, pues han quedado fuera para ese próximo segundo volumen. Este volumen se titula Y tal como vino, se fue. Y vamos a partir de esta frase y por qué la escogisteis. ¿Qué tiene su historia? Hombre, es que es una frase que se dice mucho en Cantabria cuando te cuentan historias truculentas o historias que tienen que ver con el terrasmundo, de cosas... Hay uno de los capítulos que está dedicado a Cerencias Mágicas en San Vicente del Monte con nuestra querida Rosa, una de nuestras mejores informantes, y ella lo decía mucho, ¿no? Te contaba una historia de igual de almas en penas que se te aparecían por un camino y tal, se le aparecían a una persona y cuando acababa la historia te dice y tal como vino, se fue. Y es una cosa que se repite no solamente esta persona, sino que es una especie de coda a estas historias tradicionales, de tradición oral del terrasmundo que se repite con frecuencia no solamente en Cantabria, sino que prácticamente en toda la península ibérica, ¿no? En Portugal me imagino que también y en algunos sitios de Europa tendrán si no esto algo muy similar, ¿no? Tal como vino, se fue. Lo que no sabemos es cómo vamos a titular el tomo 2 porque ya hay que ir buscando otras... Hay que ir pensando en eso. Es que yo creo que también esa coda, esa frase final indica muy bien también el contenido de lo que has hablado. Es decir, es algo que se te presenta de repente y no sabes por qué. Es algo fuera de este mundo. Como dice Bebe, es del transmundo y viene de forma absolutamente sorpresiva, pero de la misma forma sorpresiva que aparece y te atemoriza y te pone en una situación angustiosa muchas veces, de la misma manera desaparece. Y el mundo vuelve a ser igual de normal que antes. Pero tú ya no. Tú ya no porque lo has vivido. Has visto el otro lado, Patri. Has visto el otro lado. Uf, y además seguro que tenéis un montón de anécdotas acerca de esas personas que os han contado todas estas historias utilizando esta frase. Porque yo en alguna ocasión me he encontrado también en esa situación, ¿no? De una persona ya de una edad que te cuenta algo que es realmente asombroso, pero es una frase que se utiliza tanto para el que te cuenta algo que le ha asombrado asombrado enormemente como el que te lo cuenta como algo sencillo, normal. Bueno, tal como vino, se fue. Y lo acabas tú de decir, ¿no, Toño? Y luego sigues tú con tu vida, con tu rutina y dices, guau, me acaba de contar una cosa realmente alucinante y este paisano o esta paisana pues ya está y lo ha soltado y sigue con su... Eso, con su día a día, ¿no? Lo cierto es que el transmundo, todo el mundo del más allá o de lo extraño, de lo extraordinario, lo que tiene que ver sobre todo con los suicidios, con las apariciones, las almas en pena, todo esto aguantado baby, era algo mucho más cotidiano anteriormente, hace muchos años, de lo que es ahora, ¿no? Entonces se trataba de alguna manera de forma más familiar. Era algo que te podía dar miedo, te podía asustar, pero incluso tenías tus mecanismos para manejarlo, manejar ese asunto. Sabías lo que había que hacer cuando te encontrabas con algo de esto porque sabías que te podía pasar, porque sabías que había almas en pena, se veía que estaban las ánimas del purgatorio purgando sus pecados, quizás tú no te habías portado bien, no habías hecho las misas que había que hacer y sabías que si no te portabas bien se te podía aparecer o como baby hemos encontrado en varios sitios apariciones porque ha quedado algo por hacer, ¿verdad baby? Sí, o han mal vendido un terreno que era propiedad del difunto y no está de acuerdo con ello y viene a atormentar a la familia, pero normalmente lo que suelen pedir estas almas atormentadas en la mayoría de las ocasiones son misas porque alguien se olvidó de dar una misa por ellos y piden eso normalmente. Se quedó el dinero para las misas, se quedó el dinero para las misas. Ese es otro caso, sí. Entonces, pues, enseguida sabían lo que tenían que hacer, o sea, bueno, esto es algo lo que es, no me pena, me he asustado, pero hago las misas y aquello se soluciona. Ajá. Y estas historias se suceden a lo largo y ancho de toda Cantabria o quizá hay algún valle en donde se recuerda o se salvaguarda más este tipo de tradición. Bueno, yo haría un matiz con esto que dices porque la pregunta es muy buena y no es fácil de responder. Yo creo que en todos los sitios tienen las historias, en todos. Lo que pasa es que no todos los cántabros tienen el mismo carácter. Quiero decir que en algunos sitios, no vamos a decir, en algunos sitios son más hablaos, se dan más a contarte las historias y en otros son más retraídos, más callados, más para adentro y no te lo cuentan, ¿no? Por carácter de, digamos, de la etnia local, del valle local y tal. Pero en todos los sitios ha habido y la prueba es de la gente que ha estado antes que nosotros investigando ha sacado de todos los lados. Nosotros a todos los lados que vamos sacamos algo, por poco que sea, sacamos algo, siempre sacamos algo. Hay sitios en Cantabria fabulosos que están poco investigados y además se da la circunstancia de que son gente poco dada a hablar. Entonces quizá por eso parece que hay zonas que quizá el occidente parece como más dado a hablar de estas cosas, pero el oriente es muy rico y hay cosas muy interesantes. Quizá son más callados en el oriente, pero hemos encontrado en todos los sitios. Así que es como una especie de reto. Cada vez que queréis y este queréis entre comillas entrar a la cocina de alguien para que os cuente lo que sabe a veces es un poco duro precisamente por eso que acabas de apuntar. Ese carácter que bueno en cada valle en cada zona tiene su aquel y cuesta. No todo el mundo de buenas a primeras pues os abre las puertas. Claro, yo puedo entender que lleguéis a un sitio y de repente pues digamos estos dos que vienen aquí preguntando que si han oído, que si una aparición, que si cuentan que aquí estos dos raros quiénes son. Quita, quita, pum y te dan con la puerta en las narices. Me imagino que también ahí podríais llenar un libro lleno de anécdotas de cómo entré a la cocina de la señora tal. Lo ha dicho mi compañero antes. es importante conocer a alguien en el pueblo al que vas. Alguien que te presente, que te diga mira, estos chicos son buena gente, están haciendo un trabajo que a ti te puede parecer un poco extraño, pero que para ellos lo que tú cuentas que igual a ti te parece un poco interesante, para ellos les parece muy interesante. Porque es cierto que muchas de las cosas que nos cuentan, sobre todo la gente mayor, lo cuenta y se sorprende que nos entusiasmemos con historias de costumbres que se han perdido, de cuentos estos del transmundo. Se sorprende que nos parezca tan maravilloso porque yo realmente no le da mucha importancia. Luego hay historias que porque tienen un contenido a veces se refieren a personas que si bien aunque estén muertas todavía quedan familiares, vivos, estoy refiriendo a las brujas, por ejemplo, a veces cuesta mucho, cuesta más contarlo. A veces se sitúan las historias de brujas en el pueblo de al lado. El pueblo de al lado cuando... Te están hablando de su pueblo. Pero, a ver, es una manera de, lógicamente, cantar en las localidades son muy pequeñas, todo el mundo se conoce. Incluso en un en un valle de Cagón y parece que es muy grande, pues serán tres mil personas que al final todo el mundo se conoce. Entonces es muy difícil cuando estamos hablando de temas tan delicados como la brujería en que generalmente las brujas han sido muy mal vistas hablar de personas en concreto. Aún así hablan y nos han contado historias de brujas en concreto porque han sido muy famosas o han tenido su repercusión. Pero es fundamental no ir, como dicen los comerciales, a puerta fría. No ir de repente a una casa que no te conoce nadie y empezar a preguntar cosas que muchas veces son personales. Tienes que ir con alguien que diga, mira, estos chicos son buenas personas, no se van a reír de lo que vais a contar, todo lo contrario. Eso es lo fundamental. Alguna vez hemos ido a cara perro, pocas, pero alguna vez porque la circunstancia lo requería, me acuerdo en Miera, que estuvimos preguntando por los enjanos, que son uno de los personajes mitológicos que salen en el libro. Estuvimos preguntando a un señor en el barrio de Irias, me parece que era el barrio, ahora si no recuerdo mal, y le tuvimos que preguntar a Bocajarro y el señor nos lo contó. Pero claro, no pudimos sacar la grabadora porque la grabadora, hay que decir que todo esto, que sepan los oyentes, que está grabado, todo lo grabamos porque tiene que quedar para la posteridad las voces de estas personas. Y claro, obviamente ya no hacemos como hace 100 años que iban tomando notas. Aurelio del Llano, Manuel Llano y todos estos iban tomando notas. Ahora, pues con las grabadoras te facilita mucho el trabajo. Pero claro, no se la puede sacar a cualquiera porque muchas veces incluso hemos ido recomendados a ciertos paisanos de parte de fulanito pero les pones la grabadora encima de la mesa y hostias... A veces es una barrera. Es una barrera a veces. A veces es una barrera. Te las tienes que ganar con un poco de tiempo. Por eso las entrevistas que hacemos a veces duran dos horas incluso más. Porque tienes que poco a poco ir ganándote a la gente, preguntando por cosas más livianas para ir poco a poco penetrando en territorios más complicados y al final siempre sacamos algo. Pero incluso a veces a cara a perro nos han contado cosillas que nos han aportado datos que si bien no son extensos sí son muy importantes para complementar la pieza que nos falta en una historia. Y en eso estamos muy contentos también con ello. Pues eso es muy interesante también porque muchas veces la gente cuando oye esas tradiciones o algunas de ellas quizá le vienen remembranzas de sus abuelos de sus mayores se han quedado con un poquito de información y con algo muy superficial entonces es genial lo que estáis haciendo y esto es el trabajo como este ¿no? En donde la gente de aquello que recuerda puede que empiece a tirar del hilo leyendo lo que habéis recopilado y diga anda mira tú de dónde viene lo que mi abuelo me contaba que yo apenas recordaba y va tirando va tirando del hilo y cómo va recobrando pues esas tradiciones esas creencias esos recuerdos ¿no? que muchos quizá albergan en su mente me imagino que en estas entrevistas después de ganaros a la gente ¿no? una vez ya que estáis con un poco de confianza que ya se ha roto el hielo me imagino que os hayáis encontrado con casos en donde haya más de una persona y que cada uno cuente la historia a su manera ¿no? incluso que se contradigan que no que fue acá que no que fue allí que no que fue en tal fecha me imagino que eso también ¿no? pueda suceder bueno cuando hay encuestas múltiples puede pasarte por eso es importante que no encuestes mucha gente a la vez porque te puede pasar esto y aunque no te pases un galimatías porque todos quieran hablar a la vez de hecho de cara a la grabación es una complicación por eso procuramos hacer encuestas a una, dos como mucho o tres personas como mucho bueno hay historias que se pueden contradecir igual de un valle a otro igual de un vecino a otro pero la mayoría tienen semejanzas las variaciones suelen ser pequeñas o pocas o poca cosa quizá por edad igual hay una persona más mayor que otra yo recuerdo ahora en base a lo que tú estabas diciendo ahora mismo Toño cuando fuimos a grabar a Terres Viso me acuerdo yo no me acuerdo era el nombre de la señora la más mayor que ya murió cuando les preguntamos si existía la costumbre por el día de los defuntos de poner luminarias en las calabazas la señora más mayor dijo que sí pero todas las demás que se sacaban una diferencia de unos 10 años decían que no que no la habían conocido pero la señora mayor que tenía 80 y pico años decía que sí se había utilizado y además nos dio la clave una clave fundamental en este caso del tema de las luminarias de los difuntos que es que las ponían encima de las sepulturas que es un dato que ya encuentras muy pocas veces por no decir prácticamente nada que las utilizan simplemente como casi como una atracción para dar sustos pero el significado primigenio es ese ponerlas encima de las sepulturas o sitios similares para ahuyentar bueno tiene doble funcionalidad o sea tanto para ahuyentar a las almas en pena que vienen a atormentarte o por otro lado guiarlas en ese camino para que salgan de ese purgatorio decirlo de alguna manera y vayan camino hacia hacia Dios pues esta señora nos contó eso que lo ponía encima de las sepulturas y es uno de los datos con más relevancia que hemos recogido en el libro pero justo la generación que vino después ya no lo conoció fíjate hay 10 años de diferencia tan solo y esta señora es como que estaba ya al borde de una etapa que estaba ya por desaparecer y 10 años después por siguiente generación ya no ya no tomó ese relevo ya la costumbre era otra bueno pues poner la calabaza pero sin o ni siquiera poner la calabaza o ponerla en otro sitio ponerla no ponerla a tumbas y ponerla en otro sitio entonces quería comentar también que cuando tú has dicho es verdad cuando hay esa ya se ha roto el hielo y hay cierta confianza te das cuenta cómo disfrutan la gente recordando pues sobre todo hablando de cosas pues cuando eran jóvenes cuando eran mozos y mozas cómo disfrutan cómo se ríen cómo cómo están recordando eso y es una auténtica maravillosa y nos echamos muchísimas risas con ellos es una auténtica maravilla más acompañado realmente puede ser un bizcocho un café algo así fantástico qué rico un bizcocho casero que normalmente pues oye en estos sitios sí arroz con leche arroz con leche qué rico bueno las historias están aquí pero yo os voy a pedir ya para ir terminando pues que nos contéis pues alguna más obviamente hay que leerlas que están aquí bien documentadas pero alguna historia más así que os venga ahora a la cabeza y que podamos encontrar en este libro en el libro pues otra que nos venga también a la mente y digáis venga esta bueno yo me acuerdo ahora que no está en el libro que irá para para futuros tomos porque no van a ser dos no van a ser dos van a ser tres cuatro o puede que más porque es que tenemos mucho material pues hace poco estuvimos en la Barces y encontramos una de las cosas más interesantes desde mi punto de vista yo creo que Toño opina lo mismo que es como confluyen la figura de las Anjanas este ser férico de la mitología del norte de España como confluyen con las brujas como ese ser se ha ido transformando en una bruja y como en este pueblo en la Barces las Anjanas y las brujas eran lo mismo y ellos se acuerdan de la última Anjana bruja barra bruja que la enterraron en el cementerio del pueblo y la enterraron seis metros bajo tierra y boca abajo y ahí está enterrada la señora por si acaso quería salir que Escarbasi se metiese más para adentro pero vampiros casi estamos hablando claro estamos hablando de una cosa no tan lejana en el tiempo o sea la gente que nos lo contaba han sido testigos de cómo enterraron a esa Anjana bruja que les podía dar cierto temor y la enterraron en el cementerio me imagino que bajo tierra sin ataúd ni nada y boca abajo totalmente me parece maravilloso encontrarnos con eso hoy en día es tremendo y como el poder que podía tener una persona a la que creían bruja o Anjana en este caso lo que ejercía sobre el resto de sus vecinos sobre el resto de la población un poder realmente importante fuera o no fuera ejerciera o no ejerciera de ello pero como la colgase en el San Benito esa persona ya bueno se convertía en una especie de paria pero al mismo tiempo pues representaba como una amenaza aunque ya sabemos que también recurrían a ella cuando no había otro remedio era una salvación la doble moral que se da mucho aquí en Cantabria la doble moral de castigar a la bruja incluso hemos recogido testimonios de como otras mujeres las daban palizas pero luego por la noche consultaban y buscaban los favores de la bruja la bruja en Cantabria estaba consentida estaba consentida pese a que estuviese esta mala fama incluso las llegasen a pegar estaba consentida de hecho no hay prácticamente casos de inquisición en Cantabria hay muy pocos casos juzgados y condenados a la hoguera yo creo que no hay ninguno o prácticamente ninguno yo creo que ninguno no hay ninguno no hay ninguno sí condenados de manera leve pero no hay ninguno o sea la bruja en Cantabria en Asturias País Vasco estaba bastante consentida ha convivido bastante con la gente de los pueblos sobre todo probablemente porque tiene ese trasfondo mezclado con la anjana que ha ido transformándose la figura de anjana bruja seguramente y eso le ha dado un aspecto más mágico y de más respeto quizá que en otros sitios de España no lo sé de todas las maneras hay que recordar que el cristianismo entró muy tardíamente en Cantabria éramos bastante paganos con todas nuestras creencias sí y que luego además en Cantabria hay digamos dos tipos de brujas cuando sale de bruja la bruja personificada en alguien una mujer generalmente o soltera o viuda o muy mayor y luego está las brujas como un algo del transmundo que ejerce una mala influencia pero que no aparece concretamente personificado en nada ¿por qué pasó? porque hay brujas es como hay una influencia hay un espíritu malvado aquí esos también son brujas claro y aparecen en forma de luces en forma de lechuza en forma de humo puede ser un zorro puede ser hasta una taza una taza que tienes en casa puede ser la bruja o sea hay muchas leyendas en torno a las brujas como en realidad puede ser cualquier cosa lo mismo que las anjanas esa metamorfosis que tenían las anjanas también la tienen las brujas por eso digo que es una figura que está bastante entremezclada en Cantabria y a mí me da mucha rabia cuando se dice las anjanas es el hada buena ese encabezado que hizo Adriano García Lomas en los años 60 cuánto daño ha hecho a la figura de la anjana bueno vosotros también también habéis recogido pues la figura de la anjana negra en otra de vuestras publicaciones y en vuestros trabajos y es que resulta bueno pues súper interesante está bien salir un poco del estereotipo de la superficialidad con esos detalles de los que antes hablaba que la gente se ha quedado con cuatro cosas y a partir de ahí no utilizan más es decir a los niños a veces en los colegios me he dado cuenta que se hace a veces la semana de Cantabria y se habla de mitología y ves te das cuenta que son sota caballo y rey son tres personajes y de ahí no salen cuando resulta que hay bueno la riqueza la riqueza de personajes es enorme la riqueza es enorme simplemente de anjanas hay una riqueza de anjanas gigante enorme como te has dicho de anjanas buenas anjanas no tan buenas anjanas malas que son que se mezclan como ha dicho con las brujas que conviven con ellas muchas veces en cuevas que tienen formas extrañas muchas veces es una pena efectivamente que que se limite yo creo que tiene que ver un poco con la infantilización de la mitología totalmente que es un problema en otros en otras zonas de España o del mundo la mitología no es algo infantil puramente infantil hay una parte que se puede infantilizar para hacerlo más así pero no es algo infantil es algo para ir introduciendo a los más efectivamente en esta cultura en este mundo pero a partir de ahí claro pero es algo es algo serio que tiene que ver con creencias muy ancestrales entonces ahora también estamos haciendo cierto cierto estudio comparativo con personajes mitológicos de Cantabria y otras latitudes como pueden ser las británicas y encontramos sorprendentes paralelismos que sacaremos seguramente en próximos libros en la revista Aguanaz y seguramente en nuestro programa de radio y eso es muy interesante entonces esto en esos países se trata de esos temas de forma absolutamente seria es algo un tema adulto no es un tema un tema de estudio de universidades es un tema adulto no es un tema para niños porque como digo está bien simplificarlo hacerlo sencillo hacerlo agradable para los niños pero también a los niños les gusta pasar miedo tú lo sabes mucho les gusta pasar miedo disfruta un poco de miedo y como ríe que además nerviosa entonces hay que teniendo teniendo lo que tenemos hay que dárselo también un poco de de escudiar como con los cuentos de hadas yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones que se ha infantilizado todo tanto que los cuentos a veces parecen eso cuatro líneas muy sencillitas en un lenguaje muy muy infantil para los más pequeños y que ahí se acaba el cuento cuando esas historias derivan de los auténticos cuentos de hadas que llevaban una moraleja una enseñanza te advertían de los peligros de este mundo que es un mundo este mundo nuestro tiene cosas maravillosas pero luego tiene ese otro reverso oscuro que son terribles y que a los pequeños hay que ir enseñándoles a lo que a lo que pueden encontrarse ¿no? es que ya fíjate ya simplemente el nombre de hada en castellano es tremendamente limitado en cuanto en cuanto a la palabra de hada tenemos la imagen de esa figura femenina bella con un hada con una varita que te concede deseos o que te cuida ¿no? que tiene alas que tiene alas muchas veces la palabra hada en el mundo céltico anglosajón es muchísimo más amplia engloba toda una serie de seres de ese mundo de ese otro mundo del mundo feérico del mundo mágico del mundo de de magonia ¿no? de magonia entonces mucho el problema es cuando las de hadas en español o en castellano es que parece que está limitando de esa figura cuando realmente debería englobar a todo este tipo de seres que es muchísimo más rico muchísimo más amplio muchísimo más divertido sobre todo finalizada la sesión las criaturas de la cripta os damos las gracias por la asistencia vuestros nombres ya quedan registrados en el libro de convidados espectrales para la siguiente cita con proyecto terror no faltéis os esperamos mientras tanto que las amables sombras os acompañen por Santa María por el Redentor un diablo cornudo se me presentó por Santa María por el Redentor un diablo cornudo bailamos los dos y cuando acabe la noche regresarán hacia un gallo volando desde Cernégula antes de que cante el gallo antes de que cante el gallo ping-os con ping-os